Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Hoy les quiero compartir que me llegó un paquete. Es un paquete de la tienda de DecorList. Hice una comprita, bueno, unos encargos y la verdad es que me gusta mucho poderles compartir esto porque es una oportunidad, chicos, de que ustedes puedan adquirir sus productos, su material necesario, básico para trabajar a un muy buen precio. Yo sé que es negocio la venta de este material y que muchas personas de esto viven, pero también tenemos que buscar las mejores opciones, los mejores precios, lo que más nos convenga para poder tener un margen de ganancia más alto. Y por eso siempre les vengo recomendando esta tienda. DecorList se encuentra en la Ciudad de México, tiene una tienda física en donde te pueden atender si tú vives allá mediante citas. Tú puedes sacar una cita y te atienden de manera personalizada. Esto se me hace también muy, muy padre. Hacen entregas personales en algunos puntos específicos. Eso ya lo tendrías que checar con mi amiga Claudia. Pero tiene su página web y su página en Facebook. Entonces tú puedes ir a la página, ahí ves todos los productos que maneja, los vas echando a tu carrito y luego ya solamente pues escoges el método de envío, lo pagas y te llega. A mí me llegó, el pedido lo hice creo que el miércoles y me llegó el jueves en la tarde. O sea, súper rápido. Estoy buscando unas tijeras para poder abrir la cajita. Aquí ya encontré unas. Vamos a abrirla mientras platicamos. Y bueno, para comenzar quiero decirles que viene súper empacada, ya lo pudieron ver. Me gusta muchísimo eso porque pues tienes la garantía de que tus productos te van a llegar bien, sobre todo las cuestiones de líquidos. Yo con ella compro lo que es mi monómero, mis acrílicos y pues también geles. Entonces siempre te van a llegar súper bien empacados. Eso está padrísimo. Nada de que te llegó a la mitad del envase o que llegó derramado. Porque ya saben ustedes que en paquetería no es como que tengan mucho cuidado al manejarlo. Y bueno, otra cosa es que tiene promociones muy buenas. Ahorita les voy a mencionar una que es especial para ustedes. Para quienes hacen sus compras anticipadas para la temporada fuerte que es diciembre y que quieras invertir o que quieras dedicarte a la venta, te van a dar un descuento de mayoreo obviamente en compras a partir de 5 mil pesos. Te van a dar precio especial, pero también te va a incluir el envío gratis dentro de la República Mexicana y extra un 10%, o sea, aparte de lo que ya te está ofreciendo, un 10% de descuento en la compra de las colecciones de acrílicos de cuatro piezas de la marca NMS. De marcas, fíjense que padrísimo también poder encontrar en un solo lugar todas las marcas que son conocidas en México, desde pues las muy económicas, porque encuentras también algunos productos como Miss Cherry, como es la decoración china, gamas de geles, encuentras las de Tokio, las de Princess, guapísima, MC, como ya te mencioné, Fantasy, ¿qué otras? Bueno, son muchas, muchas, muchas. Perdón si no me vienen a la mente todas, estoy luchando por abrir realmente este paquete. Creo que debí haber agarrado unas tijeras más grandes, las que elegí no fueron las adecuadas, pero es que quiero que vean el nivel de empaque que trae esto. O sea, está impresionante. Se agradece, se agradece muchísimo porque les digo, a mí me ha pasado en algunas otras ocasiones, en otros lugares que pues compro y que me llegan a la mitad o que prácticamente llegan vacíos y pues ahí no te dan garantía, no te dicen que te lo pueden reembolsar, o sea, ya no es como que se hagan responsables. Y bueno, pues es que tú estás comprando con la esperanza de que todo te llegue bien y porque necesitas los productos, no sé si a ustedes les haya ocurrido en alguna ocasión. Pero bueno, ya lo logré, ya estoy abriendo la caja y vamos a sacar qué es lo que viene aquí. No hace mucho que había hecho un pedido, hacía un, yo creo que menos del mes y pues volví a hacer otro porque gracias a Dios se me terminó ya el cover que más utilizo, que es el de Fantasy Nails. A mí me gusta muchísimo ese acrílico, a pesar de que no me gusta el monómero, sí me gusta mucho el acrílico cover. Voy a quitar porque trae un poco de relleno también aquí. Y bueno, miren, lo primero que pedí fueron monómeros. Yo quería de un litro, bueno, el de 32 onzas, que es el grande, pero pues no lo tenía, lo tenía agotado, entonces le pedí que me mandara cuatro, que es el equivalente, cuatro de estos monómeros. Es el que yo utilizo. De verdad te quiero decir que este monómero, si tú eres una persona que batallas, que no has encontrado con cuál trabajar, este monómero de MSNails está buenísimo. En primer lugar, obviamente huele a monómero, pero no es un olor de ese que se penetre, que entras a una habitación y dices, ay, huele muchísimo. No, tiene un aroma a monómero, pero tenue, digamos que no es tan penetrante. Se trabaja súper fácil, es universal, o sea, puedes trabajar con cualquier marca de acrílico. Y el retirado, chicos, ¿qué es lo más importante? El retirado de este producto es muy, muy fácil. Lo retiras con el drill, obviamente si te quieres apoyar con acetona, pues te va a ayudar a disolverlo súper rápido. Pero, pues, tienes la garantía de que es un monómero que contiene EMA. Recuerda que el EMA es el etil metacrilato, que es el único que está autorizado para utilizarse en las uñas. No el de MMA, sino el EMA, EMA. Recuérdalo, esta marca, si tú buscas una marca que sea buena, económica y que no batalles para retirar, definitivamente yo te recomiendo este de la marca de MSNails. Entonces, me pedí obviamente el, pues, el cover, pero esta vez pedí el de 4 onzas. Es el Petal Rose. De veras que es un éxito este acrílico. Es un tono muy natural, muy bonito. Es un tono que les gusta y le va a todo tipo de clientas y que puedes esmaltar sobre él y te va a agarrar cualquier color. Entonces, yo te lo recomiendo ampliamente también este de Fantasy Nails, el Petal Rose. Hay uno que es con brillitos, el Shine Petal o Petal Shine. Ese, la verdad, a mí casi no me lo piden. Es raro que me pidan un cover que tenga brillos. O sea, creo que me lo han pedido una vez entre 100. Entonces, este sí, este definitivamente, cuando yo los muestro, este y el Shine, no, el Skin, déjenme le digo, es el otro. Este se los mostré la vez pasada, es el Skin Nude, así. Pero vean, o sea, prácticamente lo he usado nada. O sea, vean. Los compré juntos, ese y el Petal y vean lo que me queda de, del Petal. O sea, ya me queda, creo que ni para, no, yo creo que una aplicación y bien me va. Entonces, justo a tiempo me llega este, que es el mismo, pero en presentación de 4 onzas. Si tú no quieres usar tanto, si tú dices, no, es que yo no tengo tantos clientes o a mí no me lo piden tanto, hay presentación de una y de 2 onzas. Entonces, está padrísimo. Y pedí unos rubber. Estoy utilizando muchísimo el rubber. Le estoy dando mucha promoción al rubber en mi mesa. Es un producto increíble. Tal vez, si no lo manejas, si no lo has usado, no sabes lo que te estás perdiendo. Pero quienes ya lo usan, me van a dar la razón, porque es un producto que te ayuda increíble cuando las clientas quieren dejar de usar uñas acrílicas, cuando quieren dejarse su uña natural, cuando quieren retirarse, pero que no, que les quedan así como delicadas y que dices que se me quiebran con todo. El rubber te da la firmeza de un acrílico. O sea, está padrísimo eso. Entonces, pedí dos. En esta ocasión son de la marca de Princess. Esta marca yo no la he probado. Me la recomendó mi amiga Claudia. Me dice que está saliendo muy, muy bien, muy padre. Me gusta el empaque. No me había tocado que vinieran así. Y pues vienen muy bien protegidos. El envase es así redondo. Y te voy a mostrar el tono. Ve qué hermosura. Creo que ahí se ve. Es como un tono nude. Muy tenue. Está muy bonito. Porque obviamente mucha gente lo quiere así muy natural. Y hay quienes también lo prefieren con diseño de color encima. Y este otro color es como, si no me equivoco, es como más rosadito. Es que me equivoco para dónde está. Sí. Vean esto. Vean esto. Qué chulada. No sé si se alcanza a distinguir. Por ahí les voy a estar subiendo una fotito para que lo vean. Y les estaré platicando qué tal funciona. Esta semana lo voy a empezar a usar y ya les platico cómo vean. Y este que también de la marca MS no me puede faltar. Los mando protegidos. En esta ocasión vienen cuatro que son el gel finalizador, chicos. Se los recomiendo muchísimo para aplicar efectos, para el finalizador de acrílico, incluso para el finalizador. Hay en top. El top que es para gel semipermanente. Yo lo utilizo en ambos y no me falla. No me falla de verdad. No se desprende, no se descarapela. Los efectos duran muchísimo. O sea, queda súper bien. Y es muy económico. Muy, muy económico. Si ustedes están interesados, miren, es este. Si quieren tomarle captura de pantalla. Pasión por el brillo. Passion for the shame. Ay, disculpen mi inglés. Ya se lo saben. Y les dura muchísimo. Muchísimo les dura este producto. Entonces, bueno, fueron esas cositas que yo pedí en esta ocasión. Si ustedes quieren aprovechar de ver si tienen un dinerito por ahí guardado o están dispuestos a invertir, vayan a esta tienda. Decor Leaves la encuentran en Facebook. Ya saben que en la cajita de descripción, aquí abajito, por aquí abajo le picas, donde dice el título, a un ladito tiene un triángulo invertido. Así. Le picas ahí, abre y ahí despliega la pantalla y están los enlaces que te llevan directo para que puedas ir tanto al grupo de WhatsApp, a la página en Facebook, a la página web. A mí se me hace muy fácil comprar directamente la página web porque ahí no tienes que estar preguntando. O sea, tú ya vas, ves los productos que hay por marcas, por tipo de producto. O sea, pones monómeros y te va a desplegar toda la pantalla con todas las marcas que maneja y con todas las presentaciones, las cantidades. Y entonces ya tú le das ahí agregar uno, dos, tres, cinco, diez y vas a vender. Hace envíos internacionales a todo el mundo. Obviamente debe haber sus excepciones. Supongo que hay lugares a donde no se pueden enviar, pero pues lo pueden checar con ella y muy accesible sobre todo. Así que bueno, súper recomendada. Ya saben, Decor Leaves Nail Shop y la encuentran en Facebook. Y pues hasta aquí llego, chicos. Muchas gracias por acompañarme. Como siempre, les deseo todo lo mejor. Bendiciones, éxito. Los quiero mucho y los veo la próxima. Bye, bye.